Gracias por ver el video. Algo que se apague, todo lo que me hace mal, no miro atrás. Y si algo queda, lo revivo y lo vuelvo a enterrar. Y si algo queda, lo revivo y lo vuelvo a enterrar. Lo voy a salir de las zonas de confort, de comodidad. Mejor abrirse, ¿ah? Abrirse un poco. O abrirse de por entera, digamos. A ser egoísta. De cera. ¿Pero por qué hiciste eso? ¿Por qué sí, por Javier? Porque nosotros somos esa cómoda. Somos esa cómoda que nos falta una pieza. ¿Pero por qué no dijiste que te tenía tan alterado lo de la cómoda? Porque después tú me decís que te vas a ir de viaje. Y entonces vamos a quedar así como una cómoda desarmada. Como que nunca vamos a saber si podemos armarnos, si podemos estar bien, si podemos encontrar esa pieza que nos falta. ¿Qué querés que haga, pues, Javier? Ya, ya, tranquila. No es el momento acá para que volvamos a ir de eso. Es que ¿por qué tú justo ahora te vas a ir de viaje? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué no podías haber sido después o antes? Somos una cómoda. Somos una cómoda desarmada. Eso es lo que nosotros... Ya, ya, ya. Sigue con tu proceso. Está bien. Pero yo no quiero ser un problema tampoco. Porque cuando las cosas se fuerzan... Esto es lo que pasa. Así que... Velarista... ¿Y de dónde sacaste eso? ¿Conoces a alguno? Son todos minos por eso. Pero yo tengo gustos más raros. La titita, lo único que está esperando... Es que usted se acerque. Que le diga lo que siente. Que se declare. Que tome la iniciativa. Ay, mi amor. ¿Cómo se va a ir? Juéguesela. Juéguesela por las cosas que usted quiere. ¿Mmm? Ya, pues. Perdóname, pero te voy a decir una cosa. A los dos les voy a decir. A vos especialmente, weón. La peor de las drogas es el amor. El amor, weón, es la droga de los tontos, compadre. Y vos, verga, estáis muy bien. Porque estáis en tu proceso de rehabilitación, hermano. Respect, compadre. Mira, para mí todo esto ha sido súper difícil. ¿De verdad? De verdad. Mira, que lo nuestro no haya funcionado no significa que me dé lo mismo. Al final de cuentas, tú eres la mujer que yo más he amado en la vida. Yo siempre voy a estar aquí para ti. Y me da lo mismo lo que pase. Tú no estás sola. ¿Me entendiste? Estoy yo. No me gusta ver que así, porfa. Yo quiero verte contenta. Quiero verte feliz. De verdad. Feliz. Cristi. 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 Cristi, tú no estás. No te vas sola. No vuelvas a decir eso nunca más, por favor. Yo no me pienso ir para ninguna parte. Ya. Ya, listo, listo, listo. Ahora descansa. Descansa. Te va a ser bien. ¿Sí? Ya. No, no hay nada mejor que probar un primer beso y más de ti veo tantos colores. Ay, ya. Ay, pongame un poco de música para bailar un poco. Ay, sirvete algo. Por favor. ¿Ya? ¿No será suficiente ya? Ay, Rodrigo. Nunca es suficiente. Qué aburrido. ¿Cuántos whisky te tomaste? El otro día en el restaurante pensé que tenías cabeza de pollo, pero igual estoy viendo que tenías aguante, ¿eh? Ay, yo sé que no has visto nada. Ah, bueno. ¿Y tú? ¿Tienes aguante? Hago lo que puedo. Bueno, por empeño, por lo menos no me quedo. Qué modesto, Rodrigo. ¿Te distanmino con este traje? Whisky, hielo y un poco de agua. Sus órdenes, señorita abogado. ¿Sabes qué? Igual lo pasé muy bien. Podría acostumbrarme a esto, ¿ah? Podría acostumbrarme. ¿Cuál tan mal no lo hice? Chancho, alquí está increíble. Aunque igual te fuiste al chancho con la historia del velero y el ser. O sea, yo que con cuea, pero con cuea me subí a un bote en mi vida. Deberíamos, no sé, ir a andar en velero uno de estos días. O en yate, para que esta historia suene un poquito más convincente. O sea, supongo que debes tener algún amigo por ahí que tiene un yate o un velero o algo así. Supongo, ¿no? Carvara. Corvara. Apab mesti ceremony. Carvara. 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 ¡Gracias! My hand it's cold what you don't want me There's nothing here for me To do Come to me Some day you just go No le voy a ver su carita linda tantos días ¡Yo soy viuda! Yo apenas llegué al hotel te voy a llamar Ya para que te quedes tranquila Sí, llámeme Acuérdese que no tengo agua Yo no lo tengo usted Quédate tranquila Son un par de días Cuídese mucho Acuérdese que lo adoro Adiós Pásalo bien, cuídate Sí ¿Te vas? Sí Sí, voy a Perú A ver de qué se trata la pega Pero, a ver Nunca me dijiste que era tan luego Es que se adelantó la cosa y tengo que estar en dos días allá en la mina Vine de pasada a despedirme de mi mamá ¿No te ibas a despedir de mí? Nosotros ya hablamos, Cristina Además, ahora o un par de días más, da lo mismo Tu vida no va a cambiar porque yo me vaya Ah, bueno, no sé, o sea, igual imposible que te quede un tiempo más O sea, hay tantas cosas que tenemos que hablar O sea, todo lo que viene, el parto, no hemos conversado nada Sí, yo creo que lo mejor es que, que tú decías Tú vas a saber lo que, lo que es mejor y yo te apoyo Me suma lo, lo que tú quieras, ¿ah? El arroz de la cazuela, si no está, no importa, no pasa nada ¿Estás enojado? No Por algo No, 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 no estoy enojado, no, estoy bien Si finalmente todo vuelve a la normalidad Tú vuelves a tu vida con tus amigas, con tu vecino Yo vuelvo a trabajar y a mis viajes Eso es todo Ya, pero no es muy normal que te vayas así O sea, no te ibas a ni siquiera despedir Bueno, es que... Sabía que no iban a ver ni pañuelos ni lágrimas, entonces... Pa' qué? No vamos a hacer un show Cuídate y hablamos Ya, que, que tengas un buen viaje Bueno, que te vaya bien ¡Vamos! 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 Me tengo que... tengo que preparar... Tenemos que preparar la reunión que teníamos con el gerente de la minera hoy día a las 11 y... ¡Mmm! Buenos días, no me voy a saludar. ¿Qué? ¿Dormimos juntos, acaso? ¿Por qué no me despertaste antes? O sea, traté, pero me pediste cinco minutos como tres veces y después me mandaste a la cresta. Ah, lo que pasa es que yo no funciono sin mi café amargo y negro todas las mañanas, por eso quizás. Bueno, vamos a verlo para la próxima vez entonces. Me imagino que va a haber una próxima vez, ¿cierto? Estuviste increíble. Ya, si querés ando a ducharte, te voy a hacer tu café negro amargo. Puede todo. Vamos por partes. No que el glúteo se iba en un par de semanas. Sí, pero no sé, como que todo es muy raro, parece que se adelantó, pero lo más raro de todo es que se iba sin despedirse. ¡Guau! ¿Anda glúteo en fuga? Ya, ¿y el innombrable en qué momento apareció? No, es que ayer, o sea, yo estaba pésimo y de repente él llegó y fue tan amoroso, tan contenedor, tan... ¿Amoroso contenedor? ¿Tiraron? No, nada que ver. Yo estaba mal y él se acercó y lo sentí tan cerca y fue tan amoroso, tan... Y me dijo que yo era el gran amor de su vida. Ay, ¿en serio, pica? Pero es que cuando un hombre dice eso, es amor verdadero. A lo mejor sí. A ver, perdona, pajarito, pero ¿en qué contexto te dijo esto? Porque sabés que lo encuentro demasiado raro. ¿Vito de qué? Nada, porque yo estaba mal y estaba fuera de su departamento, él salió, estaba carreteando con el pelado y... Ah, drogado. Pero pues sí, quizás, ¿qué se tomó con ese pelado marihuana? Curado no vale, por Cristo, o sea, de morir la declaración es que me han hecho a mí en ese estado, si hasta el matrimonio me han pedido. No, no, están equivocadas. Distinto, yo lo sé porque le vi los ojos. Álvaro todavía me quiere. No, 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 no. No se puede, no se puede. ¿Qué? Te estoy diciendo que en la SOA Mariru, que nosotros la asaltamos, pelado, la asaltamos, ¿te das cuenta la magnitud de la problemática? Si ella se dio cuenta del queque, también se va a dar cuenta de la operación, hombre. Tú mismo dijiste que te quería denunciar, ¿o no? ¿Te quería denunciar o no? Tranquilo, tranquilo. Esa mujer te armas tomar. No, pero ¿qué armas tomar? Esa mujer está sumida en una lucha interna consigo misma, compadristo. Eso es todo, ya ni se acuerda del asalto, hermano. ¿Y si nos denuncias? ¿Va a denunciar, güey? Eso es lo que queríamos hacer, pelotito. Pero, claro, corta esa cuestión. Pero no, Luis, cuando yo estoy haciendo el culo, güey. Bueno, pero que te estoy hablando, hombre. Padre, esa mujer está luchando con la lujuria, la lujuria que yo represento para ella, ¿cachai? Yo para ella represento lo prohibido, lo sensual, lo escondido, la libertad, la aventura, ¿me entiendes? Claro, déjate de hablar tontera. Es una veterana que está con una depresión tremenda porque su hijo se mandó a cambiar de la selva peruana. O sea, es cochino. ¡Córtala! Perdón, sí, es cierto que está deprimida por eso, pero justamente por eso es que la invité a comer, ¿cachai? Entonces va a ser una comida de dos almas solitarios, no voy a más triste que la cresta, ¿entendés? Compré champaña como para bañar una yegua, compadrito, porque me contó que le gustaba la champaña, ¿entendés? Entonces cuando esté ahí, me da puraíta, yo voy a entrar acá y me voy a proceder a comer esa escultura de botero. Y yo, amordisco así, de a poquitito, ¿qué tal? Madre de Dios. ¿Pero qué onda, su pez? ¿Qué hay en la cabeza? ¿Qué es un cachalacaríte, mi tío? Oye, la caríte. ¿Qué pasó? Yo no he tenido una sal de fruta que no me compré. ¿Pero ya no tengas el cuero para carretear, verga? Sí, sí, sí. Ojalá que esta cuestión me sirva para la caña moral también, sería bueno. A ver, a ver, a ver, vamos hablando. ¿Qué le pasó, Alvarito? A ver, confiésese con nosotros, confiésese, confiésese. Sí, gracias. Nada, que parece que la embarré. A ver, compadrito, la única embarrada que podría ser importante en tu vida es que volviera a ir con la Cristina. O sea, nunca tanto, pero como que por ahí va la cosa. ¿Qué? O sea, me fui de tarro, como que me puse a hablar más de la cuenta, como que el copete me agarró mal, parece. Ah, bueno, hay una solución, porque en Australia hay hartos puestos de trabajo, en Nueva Zelanda también. Si no tenés pasaporte, yo te puedo conseguir uno falso con un amigo, los hace, le quedan igualitos. No, pelado, muchas gracias. Se ve igual la embarré, la embarré. ¡Pero cuesta! ¡Ey, este pobre que lo tiene aquí! Perdón, bueno, fue con la Cristina, como que la caché que estaba medio achacada. Ella, como no sé qué, entonces le dije que yo la quería mucho, que ella me importaba mucho, en realidad, y que para mí ha sido muy difícil todo este tiempo sin ella, y ahí un montón de mamonerías más por mi cama. Te cosiste, Nero, te cosiste. ¿Quieres que le diga una cosa, perito? Usted sabe que los jurados siempre dicen la verdad. Así que ahora, va a tener que pechugar nomás, pues. ¿Es un juguito detox? Aquí faltan las carpetas de los convenios bancarios, y las tenías tú. Sí, y me falta también otra de... ¿Sabes? Es como muy de... no sé, quizás porque no me he tomado las vitaminas como hace varios días, mejor me las tomo, ¿sabes? Sí, estoy como malo. La fila, trabajemos con estas por mientras, y después de una ocasión. Pero... ¡Ay, ¿por qué hice eso? ¿Qué me pasa? ¿Qué imbécil? Cristi, pero ¿qué onda el agua? Susi. Seca, toma. No, estoy totalmente idiota, de verdad, es como si estuviera... ¡Estina, Moreno! ¿Qué hice ahora? ¿Qué pasó, Milena? ¿Qué cresta hacen? Estos convenios bancarios debajo de la mano de mujeres. Eh, yo sabía que se me habían quedado... Lo que pasa, Milena, es que como que con el embarazo no está pasando como algo, no sé si falta de vitamina... O sea, tú, a todo lo que hace mal le va a echar culpa al embarazo. No, no. Una embarazada hace todo mal. No, es que hay un tema científico, pregúntale a algún doctor, algo como que le pasa a uno con... No sé, quizás el cerebro se te llena de placenta, algo... Mire, señorita placenta, usted se va a encargar de recuperar todos esos documentos. Por supuesto. ¡Efraín! Ay, no sé, es como si tuviera los cables cruzados. Como que de repente le doy una orden a mi cerebro, pero mi cuerpo como que entiende una cosa totalmente distinta y como que se hace un... Ay, Cris, igual esa cuestión no es ninguna, ¿no es anti? Ay, qué mala. Estáis como el álvaro. Cuando vivíamos juntos, siempre me decía que cualquier día iba a terminar metiendo la cabeza dentro del horno. Igual fue lindo cuando vivimos juntos. Lindo. Aló, Cristi, ¿hay alguien adentro de esa cabecita? ¿Tú te acordás de cómo quedaste cuando terminaste con el álvaro? O sea, ¿cómo te sacamos de ese departamento? ¿Te acordás de todo lo que te gastaste en terapia? No me voy a decir que todo eso fue lindo. Es que mira, ¿sabes qué? Ayer igual me quedé como desvelada pensando, o sea... ¿Y qué pasa si la vida nos está dando una segunda oportunidad? Mira, ¿una segunda oportunidad para qué? ¿Para terminar como tomate de feria reventado en el suelo? O sea, Cristi, te recogimos con pala después de que el álvaro te pateó. Ya, pero... O sea, es que no entiendo por qué dos personas que se quisieron tanto... Que se quieren tanto, no van a poder volver a estar juntas. ¿Por qué estáis esperando en Aguagua a otro loco, ponte tú? Bueno, pero quizás, no sé, quizás a Álvaro no le importa. Ay, Cristi. Al Álvaro, al verga, al minoco las promotoras, al loquito que tiene puras amigas todo servicio. ¿Tú crees que se la va a jugar por una mina embarazada de otro loco a la que además él pateó? A ver, ey, igual ponte en mi lugar. No sé, como que todo este tiempo igual Álvaro ha estado al lado mío, a su manera. Pero ha estado, desde que volvió, ¿qué? Me pongo todo el rato en tu lugar, pero no quiero verte en el suelo de nuevo, patina. Ya, pero ¿por qué tiene que ser así? O sea, no porque en tu mundo no existan las relaciones con compromiso, no van a poder existir en ninguna parte. Sorry, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver que talmente tú no entiendes de lo que yo estoy hablando, porque yo estoy hablando de amor verdadero, de amor profundo. No, ok, si te cacho. Yo no sé amor, no sé embarazo, así que ¿por qué no te llamáis a un especialista? ¿A un especialista en amor, especialista en embarazo, para que te apañes? A mí no me andís llamando después cuando andís por los pasillos y yo le llamo. Ay, qué negativa. ¿De verdad qué onda? ¿Te pegaste en la cabeza? Ay, qué bebé. ¿La placenta merece? La placenta. Hola, flaquita. Hola. ¿Cómo estáis? Bien, ¿tú? Oye, ¿estáis seguras que es una buena idea venir para acá? Con mi mala suerte en cualquier momento va a aparecer tu marido y va a armar un escándalo. Está en la oficina y no es mi marido. Ey, ¿cómo que no es tu marido? Tuviste una hija con él, le hicieron esta casa, todo. ¿Te gusta o no? ¿Es tu marido? ¿Lo fue? Bueno, es que tanto, nosotros somos amigos. No hemos hecho nada malo, todavía. Igual se me ocurren un par de cositas. ¿Qué te pasa? Es que con Rodrigo estamos pasando una situación súper complicada y... Y de verdad fue súper lindo conocerte, pero... Yo... Pero no querís más problemas. ¿Algo así? Ajá. Pucha, flaquita, perdona. Perdona la franqueza, pero mira tu situación. Tú estás ahí, estás recién separada y... De aquí en adelante lo único que vaya a tener por un rato por lo menos son problemas. Bueno, nos estamos dando un tiempo. Ajá. Aquí estábamos peleando demasiado. Sí, cacho. Un alto al fuego se llama eso. Ey. Ey. ¿Cómo te está yendo con eso? Ya no puedo más. Ya, tranquila. Eso es lo que te pasa, porque estás cansadísima. Tenés que cargar las pilas, Nico. De verdad. No podés quedarte así. Necesitáis hacer algo que te sirva. Necesitáis alegrarte, relajarte, pasarlo bien. Es urgente que cambies de aire para aclararte la cabecita. En serio. No lo sé. ¿Cómo que no sé? Piensa, piensa en la luna. Y ya necesita una mamá que esté firme, que esté bien, que esté con luz, como eres tú, ¿no? No estás al Asia, como estáis. Yo sí no estoy al Asia. Estoy al Asia, parecido, un apio mojado y viejo. Qué buena onda. Escúchame. Oye, mira. Hazme caso. Abre tu cabeza. Vámonos al campo. Vámonos los tres al campo con la lunita. Vir, que es precioso y está al lado. Mire, le tengo cerro, le tengo arroyuelos, le tengo frutales, le tengo animales, le tengo pollos, gallinas, conejos, hasta un cuye tengo. Tortillas rescoldo. Tengo cosas maravillosas. ¿Qué más querés? Vamos. En serio. Cambia esa cara. Ey. No, no. No, ¿te acuerdas cuando Rodrigo te iba haciendo pizza con la luna? Ajá. Imagínate cómo se puede ponerse que yo muevo el campo contigo. Pregúntale. No, estáis loco. Llámalo. Intento no olvidarte. ¿Eh? El paso de tus ojos. Ah, llegaste. Sí. Me fui a cambiar de ropa porque estás impresentable. ¿Necesitas algo? Se me quedaron los arroyos en tu casa y necesito que me los traigas. Por favor, no disfrutes tanto esto. Perdón. Perdón, pero es que me gusta verte en esta posición, aunque sea una vez. Rodrigo, a ver, voy a ser directa contigo. ¿Nosotros tiramos o no? Dime la verdad. Ah. Estás alegando demencia temporal. Muy buena estrategia, colega. Un poquito excéntrica, pero ya, oye, ey, ey, ey. Ya, tranquila, no pasó nada. No pasó nada. ¿Ah? No, nada. O sea, lo único que hice cuando vi tu estado fue aparte, mientras dormías y... mientras roncabas también. Yo dormí en el sillón. Eso fue todo lo que hice. Muy bien, compañero. Gracias. ¿Y entonces? ¿Cómo entonces? ¿Qué? A ver, ¿tú quieres que yo te felicite porque no te aprovechaste de mí? ¿Por eso? ¿No merezco un beneficio por mi irreprochable conducta? Eres muy pillo, Rodrigo. Voy a pasar más tarde a tu casa. Y además está decir que nadie puede saber que dormí ahí. ¿No? Just blow me away. I'll skip my fight. All night in me. I'll skip my fight. ¿Chino? ¿Qué está diciendo aquí hasta ahora? Decidí que voy a venir a almorzar todos los días a la casa, igual como lo hacía en Conce. La comida en el casino realmente era muy, muy, muy mala. Hace donde la señora que te vendió las empanadas el otro día y tenía estas cazuelas, nada más la fiesta. ¿Chino? Yo supongo que tú ya desististe de la idea de pedir el traslado de vuelta a Conce. Supones mal, Tati. Y hoy día en la tarde tengo una videoconferencia con el gerente general. Arrancarse no soluciona los problemas. Vamos a ver. Chino, no nos hagas esto. ¿No puedes acarrearnos desde Concepción para acá y ahora de vuelta sin ni siquiera preguntarnos la opinión? Ay, Tati, tú sabes perfectamente que Marquitos también quiere volver, ¿ya? Pero la hice y no, y yo tampoco. Y en el fondo, en el fondo, yo creo que tú tampoco querés volverte. Hoy día en la tarde voy a hablar con el gerente general. Chino, déjalo para mañana. Si tú quieres que volvamos a ser la familia que éramos antes, deja que tomemos esta decisión entre todos. y no ser quien era nunca más. Se me va la vida. Toma heladita. Heladita. Oh, qué rica. Con este, mi gordita, te voy a hacer un champañazo. A ver cómo me va a llegar. Hola, pelado. Hola. ¿Qué onda? ¿En qué estáis? ¿Ah? ¿De qué? ¿En qué estáis? No, trabajando acá, cualquier pega. Sí, caleta. ¿Huele rico? ¿Estás cocinando? No. Debe ser el vecino que está cocinando porque hay como... ¿Y ahí? ¿Acá? ¿Qué onda de qué? Ya, vos qué tenés. No, 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 no. Pero no, comadre, nada que ver, no. No, esto es uno de los comates que les estoy cuidando alberga para un evento, ¿cachai? Que me dio que la rentara al refrigerador porque el picante no tiene, ¿me entendí? Es un evento de la asesina. Bueno, me peleé con la cripta. ¿En serio? Oye, las minas embarazadas se ponen tan pesas. Es insoportable, te juro. Sabéis que yo nunca voy a tener un guagua. Esa es la cuestión más inteligente que te he escuchado decir hace mucho tiempo. Ya, vos pelado. No, porque no se puede, no, dale, no, que no se puede, te están diciendo. ¿Qué onda? ¿Por qué tanto? ¿Tanta responsabilidad hay tanta cuestión? ¿Eh esperando a alguien? No. ¿Y ahí va? ¿Qué tan pesado entonces? No sé. ¡Puta la weá! ¿Qué soy yo? ¿Buzón de regado de la Cristina? ¿Qué onda, comadre? O sea, te peleáis con ella, te agarráis día por medio y después venís para acá. O sea, comadre, por favor, de lo único que habláis es de tus peleados con la Cristina, de tu rollo con ella, el embarazo, la cuestión. Búscate una vía. Oye, pero... No, ¿sabes qué? Chao con vos, pelado Ancio. Agradece que te pesco. ¿No te lo tomías así? Mira a los vecinos que se les está quemando. Oye. De las minas que son complicadas. Chucha, se está quemando. Mi cachorrito precioso, su mamita está tonta. Tiene el cerebro lleno de placenta. Se me pierde todo. ¿Dónde está mi teléfono? Permiso, Titita. Dejaste la llave en la puerta. Ay, gracias a mi bola. Ay, qué susto. ¿Pero qué hace ahí en cuatro patas, linda? No soy capaz de encontrar el teléfono. Oye, ¿será este? Ah. Mira. Gracias. De verdad, gracias. Tú estás como sin nada. ¿De qué? O sea, no se te movió ni un pelo con la partida, Javierito. Marilu, tengo un montón de cosas que hacer para la pega, por favor. Ahora no. ¿Tú no te imaginas por qué se fue mi cachorro? Sí. Sí, sí me imagino. Me dijo que se le había adelantado el viaje. Y no sé, una posibilidad de trabajo para él. Eso. O sea, yo sabía. Yo sabía que Javierito no te iba a decir la verdad. Por Dios, mira. Igual a Guayo, mi marido, ¿ah? Cerrados como ostras. Corto ingenio. Qué atroz. A ver, Marilu. ¿De qué verdad me estás hablando? ¿Qué pasó? Te vio. A caramela ahí con el uriche ese del frente. Con Álvaro. Entre nosotros no... Mira, mira. Javierito parece como un cuito de hielo. Pero es un alma sensible. O sea, como un merenguito en realidad. Y tú le rompiste el corazón. O sea, justo ahora que él se estaba ilusionando después de ese encuentro fuzgoso maravilloso que tuvieron ahí a Popelelo toda la calle. A ver, mira. Entre Javier y yo nunca había nada concreto, Marilu. Él me lo dejó súper claro. Él ya tenía, tomaba la decisión de irse, de que me haya visto conversando con Álvaro. No tiene nada que ver. ¿Conversando? O sea, perdóname. Pero mi niñito vio mucho más que una conversación. O sea, titita. ¿Acaso tienes un a ver con tu ex? Que te juro. O sea, se me cruzó por aquí la imagen de esa Argentina nueve meses de embarazo que la pillaron en contuenio con el amante arriesgado. ¿Cómo se te ocurre, de verdad? Bueno, titita, ya. Entonces, ven. ¿Por qué no me ayudas a traer a Javierito de vuelta? Él es el papá de esta guaguita, ¿ah? ¿Cómo no se te rompe el corazón de tenerlo lejos? Las cosas entre los dos ya están claras. Nosotros no somos pareja y él va a seguir con su vida y yo con la mía. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Mira, mira. Cuando hay una guaguita entre el medio, o sea, las cosas así pueden cambiar. Ustedes se pueden ir acercando. O sea, incluso enamorando. Es que eso parece que ya no pasó. Titita, mira. El amor a veces llega guá, ¿ah? Como algo azaroso, en que vuelan las mariposas, uno le duele la guata a toda pasión, uno está dispuesto a hacer cualquier cosa. Pero a veces llega poco. Uno se va haciendo amigo, te vas acercando, uno va cultivando, regando la plantita. Pero para eso hay que estar dispuesto. Hay que querer. Hacer el esfuerzo, pues. Acuérdate, a mí. Te van a encantar todos los productos que te gustan. ¿Ok? Ya, pues. Chao, nos vemos. ¿Qué es ti? Hola. Hola. A ver, Kino, te voy a hacer cargo de la guagua un poquito. No, Álvaro, no es eso. No, Álvaro. Ah, perdona, Glutios. Hazte cargo de la guagua y este hombre. No, no, Álvaro. No, no, Álvaro. ¿Qué, qué, qué? No, no. ¿Qué? Para. ¿Qué pasa, Álvaro? ¿Qué pasa, Álvaro? Un cristinazo nomás. Por suerte. Con Guayo, mi marido, así fue. Nos fuimos enamorando a poco. A veces nos odiábamos. Pero a veces estaba como todo bien. Es que, no sé, como que en la cama todo se arregla. Marilu. Sí. Te tienes que ir porque tengo muchas cosas que hacer. Pero, sí, eh, gracias y yo después tengo algo importante. Eh, gracias. Gracias. Estábamos hablando. Sí, 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 sí. Te lo agradezco. Todas tus palabras. Es que, de verdad, me dejaste como... Unidad. Y está bien el pará, del perro. Así que no valen. Gracias, compadre. ¿Y cómo te fue con los cuicos poleros? Bien, bien, bien. ¿Y con la Bárbara? Ya, pues cuenta algo, perro. No sabía así conmigo. Bueno, ahí se le estuvieron pasando un poquito las copas, viejito. ¿En serio? ¿La señorita Perfección se nos curó? Sí, compadre. No. La tuvo que acostar, imagínate. ¿No tiene su lado salvaje la inflexible? Sí, güey. Este que cuando despertó, creyó que había pasado ahí todo, güey. Toma, perro. ¿Ya hay confianza? ¿No quiere decir que se siente bien contigo? Hay mucha intimidad ahí. No, nada. Buena onda, no más, compadre. Incluso me dijo que no le dijeron a nadie la oficina, güey. Así que... Es una lecera, ¿sí? Yo recién estoy saliendo de lo de la Nicole, compadre. Así que... Pero no me vendáis la pescada, por favor. Si vos soltáis una liana y agarráis otra, vos estarás sano. Yo veo grisito en esos ojos. No, no pasa nada. ¿Qué no? Oh, güey, ¿cómo que no? Hola. Hola, mi amorsito. Hola, 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 nada, hola. Fíjate, fue pésimo en la entrevista. Así que no quiero ni conversar. Me voy a dormir, ¿ok? Chiu. ¿Qué chiu? ¿Ah? ¿Qué chiu? Yo que tú lo pienso bien, si te querís volver a meter en una relación al toque, pero no. Parece, viejo. Hola, ¿se puede? O sea, perdón, pase. Sí, sí, pasa, pasa nomás. Adelante, Cristina. Permiso. Lo que te dije anoche... Fue muy fuerte para mí. O sea, fuerte en el sentido bonito, digo. No quiero que te vayas a sentir mal. No, no. Me imaginaba que era algo fuerte para ti. No quiero que te avergüences. Tú hablaste desde el corazón, desde adentro. Porque los hombres siempre se ponen como tan complicados cuando hablan desde ahí. Sí, puede ser que sea así. Para mí, Álvaro fue muy bonito lo que me dijiste. O sea, fue como un alivio acá adentro, como un regalo. Después, no sé, me puse a pensar y quizás las cosas no son tan complicadas. O sea, de pronto todo es por algo. Quizás el destino... ¿El destino? Cristi, ¿qué tiene que ver el destino con todo esto? Álvaro. O sea, mira, el destino que hiciste es juntarnos. O sea, mira, después de todo lo que pasó, yo volví a mi departamento. Después tú volviste, pero yo me iba, pero me quedé. O sea, todo siempre entre nosotros, como que ha sido siempre tan, tan loco. Y, o sea, tú y yo, o sea, somos nada que ver. Sí, sí, en eso estamos de acuerdo. Pero acá estamos, acá estamos, no somos solteros. Sacaba uno con su vida, sí, pero... Pero entre nosotros como que hay algo tan, tan fuerte igual. Cristi... A no ser que lo que tú me hayas dicho no lo hayas dicho en serio, o sea... O sea, no sé por qué podrías haber hecho algo así, como no decirla... Álvaro, lo que me dijiste fue porque lo sentías, ¿verdad? Porque lo sientes. Claro que sí, pues, Cristina, lo que te dije es lo que pienso es lo que siento. ¡Ay, Fío! Te juro que de repente no sé, que estoy dando jugo. ¡Ay, qué alivio! ¡Ay, qué alivio! Te juro que... ¡Ay! Uy, qué rica, qué rica tu piel, qué calentita tu temperatura, es como... Qué bien que me hace tenerte cerca, Marilu, de verdad. Me encanta estar acá contigo, sentir tu buena energía. ¡Qué amoroso, pelado! ¡Pasate! ¿Te gusta la champaña? ¡Ay! La champaña, como... Oye, pero un poquito nomás. ¿Sí? Sí, un poquito, un poquito. Tengo ahí una champañita. Oye, además sabís que la titita, por otro lado, dice yo soy lo más presentidora que hay. ¿Ya? Y tengo la sensación de que esta niñita todavía está pegada con su ex, con ese negro, puliche, atroz, malajestado, me entendí, me carga. Uy, no me cae nada ese gallo. ¿Viste, sí? Tiene el alma negra, un aura, un aura como contaminada. Yo lo saludo simplemente porque soy buen vecino, ¿me entendí? Porque si no, ¿qué tal? Salud. Oye, cheers. No, te juro que me dais pena, pelado, que tengáis que toparte con él. Así es la vida, por marido. ¿Te rica? Espero que no se nos depobriza. Muy rica. En Francia dicen que las copas jamás tienen que tener aire porque eso le hace mal al espíritu. Yo le gusta a los franceses. Tiene que estar llenita, llenita. Cuéntame tu vida, porque tú me deslizaste que habías perdido a tu marido a temprana edad, digamos. Y bueno, de haber sido un duelo terrible para ti, pues ya, tranquilita, tranquilita. Cuéntame. Me interesa cómo recompusiste tu vida después de eso, durante todo este tiempo. Ya. ¿Tú nada, nada, digamos? O sea, has llegado a una vida austera, no has tenido nada. Me refiero a ir to the potato. ¿Se entiende? Mira, pelado. Yo te vacío en una sola cosa. El vacío que jugó hoy a mi marido. Muy, muy difícil de llenar. ¿Sí, ah? Sí. ¿Y por qué a mí se me ocurre una manera de llenarlo? ¿No sabes la cantidad de maneras que se me ocurre llenar ese vacío? Gracias. Gracias. Cristi, yo la verdad no sé, no sé qué decir porque hasta hace muy poquito yo estaba completamente convencido que yo, o sea, que tú me odiabas, ¿eh? Te odiabas, sí. O sea, en el sentido de rabia, realmente. Como rabia, ¿por qué sentía que a ti todo te daba lo mismo? No me habría ido a Santiago. ¿Te fuiste por mí? ¿Por qué más, Miguel? Lo que me dijiste anoche para mí fue muy especial. ¿Cómo que se me aclararon un montón de cosas? ¿Cómo que se me aclararon un montón de cosas? Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Ya, ya, tranquila. Tranquila, tranquila. A ver, ¿por qué pasó? Ah, perdón, no. Es que lo que es que vine sin pensar, es que lo pillé, lo pillé. A ver, pero cálmate, 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 cálmate. Gaby, 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 tranquila, tranquila. Primero, no sabes nada todavía, piensa eso. Hay que primero calmarse y después tomar decisiones, ¿ya? Mira, ven, anda a la pieza y cálmate un poquito, ¿ya? Y vamos a conversar. Relájate, siéntate. Perdona, Cristi. No hay problema, o sea, pobre. Habla con ella, ¿no? Vale, voy a hablar con ella, pero no te vayas, espérame. Hablo y vuelvo al tiro, ¿ok? Ya. Chau. Bah, 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 bah. Bah, 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 bah. Bah, 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 bah. Bah, 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 bah. Get that needle in the course. Crash that back and give me more. No, no, no. Sí, me da das. Mome. Mome. ¿Va quién? Me de qué leen, señor? No. No. No, no. 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 ¡Gracias! Voto número uno. Sí, nos volvemos a Conce. Voto número dos. No, nos quedamos en Santiago. Voto número tres. No, nos quedamos en Santiago. Voto número cuatro. Sí, nos volvemos a Conce. Esto es un empate técnico. Y yo, como jefe de familia, decido. Tal vez sea lo mejor, Isabel. ¿Cómo? ¿Se iba mejor, mamá? Sí, sí, ya fue. Barquito, bueno, yo estoy notando que él se levanta muy temprano, que se baña solo, se está poniendo mucha colonia. Y yo no quiero que se ponga pololear tan chiquitito. No, 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 no. Eh, eh, papito, eh... ¿Qué? Es que voy a cambiar mi voto mejor. ¡Ah! ¡Sí, amor! ¡Sí, sí, sí! ¡No quedamos en Santiago, quedamos en Santiago! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muah! Que ninguno de ustedes me respeta. Por eso no va... Incluso no sé si podríamos llamarnos familia. ¿Saben algo? Desde que yo que me casé con su mamá, que trabajo como burro todos los días para llegar a estar con ustedes. Y ahora, cuando cruzo esa puerta, me siento como un extraño. Me voy a hacer un secreto, pero hay algunos días que yo me invento pega en la fábrica para no volver a la casa. Es suficiente, Iván. Es suficiente. Sí, sí. Tengo razón. Es suficiente, Iván. Es suficiente, Iván, mi hija. Mi mamita, ya. Es una mala noticia. ¿Cómo que eres Santiago? Marquito. ¿Por qué mamá? Sí, es que... ¿Por qué mamá? ¿Por qué mamá? O sea, ubícate ya. Una cosa es que nos juntemos los dos, como a acopuchar, como a comer y otra es que me faltía el respeto, pues, pelado. Por favor. Nadie le está faltando el respeto a nadie. No te vayas. Ay, pues, Marilu, mira lo que te preparé. Salada de lechuga en tomate, lengua en ahogada, con papitas duquesas. Quédate. Bebamos. Tranquila. O sea, yo te agradezco un kilo todo esto, pero una mujer como yo no puede estar en esta situación, en esta noche. Cuidado. Me estás regalzando la copa, oye. Sí, eso es lo que quiero. Regalzarme. O sea, ya estoy regalzado. Estoy hasta acá el único que quiero a descargarme. Ay, señor. Cuidado. No, no, corta. No, no, corta. Dios mío. Dios mío. ¡Basta! ¡Ah! Cuidado, ah. Te pasaste. Sí, la Marilu. Tranquila. No, no. ¿Cómo se te ocurre que te vayas ahí? No te avergüenza, oye. ¿Qué es lo que te hayas imaginado? Contigo me imagino. Todo, todo, todo me imagino. Oye, corta. Te imagino en pelotitas en mi cama. ¡Ah! Oye. Cuidado, ah. Cuidado. Mucho cuidado. Me trajiste pa' acá. Me serviste champaña pa' propasarte conmigo. Pero yo soy una mujer a la que se respeta. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, está bien, está bien. No, pues, Marilu, no, no, no. No te puedes ir así nomás. Por favor. Eres un picante. Eres un drogadicto y un almacenero. Picante, picante, picante. Sí, pero muy picante. Sí. Con mucho orgullo de ser almacenero, Marilu. Pero también, también, ya. Te pido disculpas porque soy un cabrón. ¿Ya? No, te pido disculpas. Yo sé cuando me propaso. ¿Ya? Y te pido disculpas. Lo que pasa es que es tu cuerpo el que me llama. ¿Me entiendes? Ya. La tengo loca, la gorda. La tengo loca. Y ella me tiene loco a mí. Puta, qué rico. Paola. Pero respira, respira. ¿Qué cosa? Bueno, tú estés la misma igual. O sea, tener a la vecina aquí con cara de mami significa solo una cosa. ¿Qué cosa, eh? Pa' que las ilusione, Álvaro. Está esperando guagua. Está sola, no sé. Si teniste más pendientes con ella por último, espérate. Que tenga la guagua. Oh, qué buena. ¿Te pasaste? ¿Te pasaste? ¿En serio? Llegais a mi casa llorando, desesperada, pidiendo auxilio. Y ahora te ponía a darme consejo. Hay que tener hartas patas. ¡Hartas patitas! ¿Puedes darme consejo? Sí. ¿Puedes darme consejo? Ya, mira. Vamos a ir lo siguiente. Escúchame, 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 escúchame. Vamos a ir lo siguiente. Yo te voy a quedar acá. Tú sabés que esta es tu casa, ¿cierto? Ya. Así que acomódate, descansa, relájate. Yo voy a ir a buscarte un té. ¿Ya? ¿Te vas a calmar? Sí. Ok. Ya. ¿Está todo bien? Gracias, Álvaro. De nada. Ya. Deja. Descansa. 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 Susi, contéstame, por favor, contéstame. Descansa. 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 con la Cristina. ¿Esa es tu disculpa? Sí. Pasa para acá, será mejor. Ni a hacer. ¿Viste? ¿Viste que soy rancio, pelado? ¡Ah! ¡Anda está buscando una vida! Por si es lo que necesitas. ¡Ay, por suxi! ¿Qué cosa? ¡Vir una vida! ¿Qué vos crees? ¿Que no me doy cuenta que tenía una cita que te salió pésimo? Porque aparte de rancio y un miserable que invita a las minas para acá, para este antro. Pero igual viniste, si te encanta, ¿no? Sí, jura. Perdón, ¿tuviste que postergar todos los compromisos que tenías hoy día en la noche por estar acá conmigo? ¿Sabes qué? Debería ir darte con una piedra en los dientes que yo soy tu amiga. Debería ir cuidarme más, pelado. Mucho más. Si yo hago un favor viniendo para acá a verlo. Sí, pues sí sé. A propósito, ¿qué se me olvidó la última vez que me hiciste el favor? ¿Qué? Sí. Ah, no, yo me voy. ¡No, pero si no! ¿Cómo estaría ahí? Pues tengo un panorama súper entretenido. Mira, podríamos... llenar la tina. ¿Con champaña? Ah, no. La llenamos con agua y después nos tomamos toda la champaña. ¿Toda esa champaña te gustó? Y mientras tomamos champaña le damos esos cuentos eróticos que te vuelven loquitas, ¿ya? ¿Más manada no? ¿Qué foda? No, es que esto no termina así, por si, o si. Esto termina de otra manera. ¿Qué tal? ¡Hilao! ¡Ah! Me trae la sorpresa. Abre la boquita, abre la boquita, abre la boquita. ¡Uh, lengüita! ¡Uh! ¡Te amo! ¡Salud! ¡Good trip! ¡Hola! ¡Ay, Cristi! ¿Estás con carita cansada? ¿Todo bien? O sea, lo pasamos la raja anoche sin un tremendo carrete. La Cristi está súper. ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena! Súper. ¡Qué bien! Lo que pasa es que tengo una reunión, pero va a ser por videoconferencia, pero sé que estoy así. Y sí, se va a ver esto, ¿no? Sigue para ser jefe local de una marca nueva que se va a instalar en Chile. ¿En serio, turco? La clave en el negocio automotriz son los vendedores. Yo puedo reclutar y capacitar al mejor equipo de Chile. No existe en este país nadie que domine y controle a su gente como yo. ¿Detrás suyo? Por supuesto que detrás mío un líder siempre tiene que ir adelante abriendo camino a paso firme, seguro. Sus hijas están detrás suyo. Váyanse un ratito y vayan para la pieza. Ven una película. ¡Chapo! Está en calzoncillos. No sé que te vaya al campo con Miguel y con la luna. ¿Por qué tú no vas? No. No me invitó. Ah, me perdí. ¿No andaba contigo, Miguel? O sea, conmigo o con otras 15. A ver, con Miguel no tenemos ni una onda nosotros. Ay, ya, Nico. ¿Para qué te das así? ¿Por qué me venís con cuento? ¿No me queda muy ajustado? A ver, veamos. A ver, date vuelta. Ojalá, te queda, te queda estupendo, estupendo. Ahora, la idea es que ella venda prietas, no que parezca una, ¿no? Oye, esto también tiene que poner. Partiste siendo el vecino malabunda. Te transformaste en el consejero, en el amigo y terminaste siendo el amor más importante que he tenido.